A mí me gustan dragones, de esos que comen montones, que cuando yo abro la puerta me traen bombones A mí me gustan más grandes, que les atriete la ropa, que tenga listo el helado si me pongo loca Hey que onda somos los dragones, bienvenidos a un nuevo video y hoy nos tocó venir al City Grill, acompáñennos Y bueno llegamos aquí a la casa del Mexi, mira ahí está todo a la madre Aquí ya está todo, mira vamos a ir ok Vamos a empezar a repartir todo a ver qué rollo Hagas unos borrillos bro, para el Sawy Madness Que no creo que me vaya nada pero pues Son tres artículos de taquitos de carne asay, tres taquitos ahí Repártense los brats, el burrito para el Mexi ¿Es un persia no este Mexi? Va a ponerse mal Lega, hay un burrito para el Dani, para el Fai, la torta ahí para el Armando y el Patowski Lo diferente del City Grill y otros lugares es que no es un restaurante, restaurante, llegas Es drive-thru Drive-thru pues sea mal Llegas y te lo dan de volada Igual ahí estacionamiento puedes llegar y pedir y pues O igual puedes marcar wey y lo recojas Pero te lo dan rápido Si ya wey, está chingón la idea porque a mi nunca me había tocado un drive-thru Y es el único en Hermosillo bro Nice, nice very fine Así que vamos ahora sí a probar la comedieta Porque la neta, ahorita que veníamos en el carro wey, dije ah cabrón Huele bien rico, hay que chingarle no Dani Como los señores no desperdiciamos la comida y el aguacate está muy caro aquí en Hermosillo Pues yo lo que no bro Si te cayó bro Si ni, sorry, sorry for the Lolo Vamos a probar este burrito de carne asada bro Mmmmm Sabrazo Mmmmm Este bueno meche Dale mechiste bro Simonsini Tiene una semillona Ya te cales bro, te cales bro La beco Esta buena la torta patasqui Si me gustas Ah, bro Si se la chingo le valió mas Simón, me la voy a comer toda Vamos a chingar mi último pedacito de quesadilla bro Mechiste como vas a comer burrito Llamarme a la cava bro Muy bueno Es un perche no? Tiene chile verde no? No Ah no, el burro tiene chile verde Ya lo probaste el chile verde No tiene chile verde Ah no, es que uno lo pide sin chile verde El toy se tiene chile verde Está bueno bro Está muy bueno eh ¿Son frijoles? Si F***** beans Holy crap Es un yele bean challenge Hace como tu pequeño rato pues bro Como tu ídolo Mmmmm Agua un taquito La verdad Un taquito Agua un taquillo bro Agua un taquillo Y con un saludo Osea dos un taquito Si bro A ver Hasta la micha Hasta la micha bro Se lo vieron conmigo a dos juntos así wey Tiene beans y avocado bro Que lo mato así acá wey Mátalo bro No me cabe todo wey Que pato No me cabe wey Si le cabe Si le cabe Si le cabe Que peo Oh Se le quito Pinche jota la verdad Chuy quiero que les enseñes tu outfit de Chuy Inglesias wey La gorrita mamadora wey El estilo único El perrito El pinche pelito largo que están dejando ahorita todos los morros El hipsteron A ver Enseñen la mano izquierda por favor ¿Eh? Enseñen la mano izquierda Yyyy que ratón saliste wey No no la pulsera la pulsera la pulsera esa de la anclita Que ratón Enrique Iglesias bro Chuy Iglesias Todos comenten Chuy Iglesias Chuy Iglesias No pero No terminamos Enseñen los pantalones carnal Y los tobillos por favor Ey ya los tenia wey Va, 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 va Al A la Virma wey Es el Eh Si lo son Black Si lo son desfil de No Lex Chuy Iglesias Y por los pantalones Tú eres ahora Chuy zureita Bueno pues ya terminamos de comer Hay unos puntos positivos Y las estrellitas Asi que Let's go Bueno amigos Perdón Ando un poco mormado Intermo Por si hablo medio raro Pero bueno Yo me comí una torta Que tenia carne asada Estaba bien, digo, es el pan, el aguacatito La lechuga y pues la carne asada Se me hizo muy normal Pero estaba bueno, o sea, no le encontré Ningún punto negativo, no vi los precios No sé si este caro o barato La verdad, ahorita van a decir mis compañeros aquí Pero pues yo en general, por lo que probé el taquito Y la torta, le voy a dar Cuatro estrellitas, muy bien Bueno, pues yo puntos positivos, neta si estaba bien bueno Era una carne asada De calidad, pues se veía Yo tampoco vi los precios Porque pues fue mi cena gratis del partido De los penaltis Y pues yo creo que le voy a dar cuatro estrellitas Porque, o sea, estaba bueno el burro y tenía buen tamaño ¿Y te gustó buen tamaño? Tamaño sí Bueno, yo voy a iniciar diciendo que le voy a dar Cuatro estrellitas también, la carne asada estaba muy buena Y yo también probé los taquitos De carne asada, también muy buenos Y estos aderezos que están aquí El aguacate, la salsa y todo eso También, o sea, están El aguacate está muy bueno y esta salsita, me tocó probarla Está buena y enchilosita Así que cuatro estrellitas ¿O sea que te gusta el chilo? A la vida Bueno, pues a mí me tocó comer la misha de la torta del Armando Y tengo que decir que la verdad está muy buena Esa carne, yo que es como lo que vende el lugar Porque sí, acá es calidad También pues, o sea, no fui a la locación Pero me gustó el concepto de que recogeré la comida Como drive-thru, así como carnita asada y todo ese rollo Y le voy a dar 4.5 a todo No tengo puntos negativos Ah, bueno, pues yo puntos positivos A mí me tocó el burro Que la diferencia entre el burro, al parecer Y el... A mí me tocó el percherón Y el burro La diferencia entre el percherón y el burro Es que el burro tiene chile verde Entonces, este... La carne se hace como que muy estándar, ¿no? A todos les gustó la carne Pero a mí me supo también como otros lugares que venden percherón Pero en sí lo que me gustó de todo el pedo es el concepto también, ¿no? O sea, sí es cierto que no existe lugar como que drive-thru Exclusivamente cosas así como estas Entonces, por eso y por lo que me tocó probar a mí Junto con todas las salsas y todo el combo Yo le daría 4 estrellitas, la verdad Lego El precio, el precio estaba normal La carne así como dijo el Mexi La carne está normal, o sea, está buena Lo que me gustó es también lo que dijo el pato Es puro repago este comentario Que es drive-thru, te lo dan de volada todo Y es de muy buena calidad Me supo muy bien todo Yo no le voy a dar 4 Le voy a dar 4.5 estrellitas Me gustó el lugar Y el precio está normal De un carne asada Nice repago, eh Nice repago Es un resumen de todos nosotros Algo que no comentaron varios fue que También la diferencia entre el burro Y el burro percherón Es que una era carne, ¿qué? Y tú ¿Viste que la otra era asada? Sí, ¿mo? ¿Carne en la plancha o no? ¿Carne en la plancha y la otra que era? Carne asada Carne asada Y pues la verdad, no los probé yo Pero pues dicen que eso está muy bueno Yo probé la quesadilla con carne Que la verdad estaba muy buena Y probé los taquitos, los burritos La verdad, sí compraría un paquete De unos 10 burritos, hasta 20 Para chingarlos Yo estoy muy bueno Con una coquita Sabroso Ahí para que luego nos manden Uno, no, no Uno, cincuenta O un reto de burritos, ¿no, güey? Cien burritos de carnazada Para los tragos 100 burritos Y uno nos chingamos, ¿no? Ah, sí, bueno, no Sí, bueno, de madre Bueno, entre todos, sí Entre todos, sí La reta de Más doscientos cincuenta Sí, doscientos Comenten aquí bajito Si les gustó ese reto Y yo pensé que se iban a tardar más Pero no, sí fue rápido Y también pensé Pues si es dry A lo mejor no es tan bueno Porque es tan rápido Pero no Estuvo al cien Al cingazo A noventa Yo le voy a dar Cuatro punto cinco estrellitas Y bueno, pues esos fueron Los puntos negativos Puntos positivos Sí, estrellitas Es hora de los saludos Yo tengo que mandar un saludo A un suscriptor Que me tapó en la uni Me saludó todo bien Dijo que era fan de Los Tragones Y su carnal también Su nombre es Aaron López La neta, muchas gracias Por seguirnos Y que te guste lo que hacemos Muchas gracias, bro Bueno, pues yo tengo Dos saludos Para dos camaradas Ahí en Ciudad Obregón Saludos para El mojón del Alan Y para el pinche Marco Prieto Negro Shift ¿Son los del Xbox? La hueva, bro Saludos, bros Me la pelan Saludos Le voy a mandar saludos Al pinche Joto A Logi y James A él se le voy a mandar saludos ¿Y a tus amigos del Tech? No, no A Logi Al pinche Joto A Logi y James Le voy a mandar saludos Saludos a tus amigos del Itach, bro Saludos, bro Que te hace mucho bullying Ya los conocí Saludos a los compas del Itach Y Dani, hoy pues Se la mandan a tres saludos Ahí mandan mensajes A los cabrones A que le mandan saludos En el próximo video Bueno, mandan un saludo A un compa que me encontré En la fiesta de Amster Que me dijo Mándame saludos a lo más turbos Yo creo que me está trolleando No sé Pero si estás viendo el video Saludos Y saludos a toda la gente Del Proxy Que ahí estuvimos esta semana ¿No? Ajá, saludos Estuvo hardcore La neta Hasta ahorita me estoy recuperando Pero saludos a todos Que estuvieron en la conferencia Que estuvieron apoyando Y los que también pues Son nuevos aquí Que se suscribieron Pues saludos Y bueno pues ya saben Si les gustó este video Dejen su pulgar Arriba Suscríbanse al canal ¿No, Dani, boy? Sí, suscríbanse todos Todos los que vean este video Suscríbanse A la madre A la madre No, 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 no No, 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 no A la madre A la madre Síganos en nuestro Twitter Que va a estar en el Twitter Fijado Igual es nuestro Twitter de todos Para que le manden el mensaje Y le de ¿Eres mafioso, güey? Ahora sí Nos despedimos Vamos a los trones Nos vemos en el próximo video Salud, chau Bye Chau Chau Sí, es la de mayores Pero dice Tragón Simón Vayan a chequear esa canción Y comentenla Arriba los Tragón Y seguirnos en Twitch Que va a estar en Twitch Porque vamos a estar haciendo Liking con el Patowski De Call of Duty Sí, conmigo también Te invitamos ¿Cuándo? Hola Es broma Sí te vamos a invitar a jugar a Zombies, bro No, güey No te preocupes No necesito invitación Yo, güey Es que eres VIP, ¿no? Soy VIP Vamos a estar jugando Zombies Call of Duty World at War 2 Y multiple Sí Prestigio para el lunes See you on Twitch Check it out Bye